Amiga, si me dices mi medida, te vas a ganar una carterita de esta, ¿vale? ¿Quieres 15, 15? A ver, si me dices mi medida, te ganas una carterita de esta. Pero, ¿qué? Lo que está ahí. Ya, si me dices mi medida, te ganas una carterita de esta. ¿Cómo? Mi medida. Mi medida, bueno, mira, te ha ganado una carterita porque eres inteligentemente bien, mira. Bueno, yo te voy a dar opción a que agarres cualquiera de las dos. Una nomás puedes agarrar, ¿ya? Esa. Esa. Bueno, que la disfrute, ¿vale? Yo voy a seguir buscando a personas que me digan mi medida, ¿ya? Cuídate. Si me dices mi medida, te ganas la carterita, ¿vale? A ver. A ver. 40. ¿Cómo? 40. 40, no, mira, era si me dices mi medida, te ganaba la carterita, ¿ya? Cuídate. Mira, si tú me dices mi medida, te vas a ganar la carterita, ¿vale? Si tú me dices mi medida, te ganas la carterita. Un metro sin parecido. ¿Cómo? Un metro sin parecido. No, mira, si me dices mi medida, te ganas la carterita. ¡Ah! 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 No, mira, si me dices mi medida, te ganas la carterita, ¿vale? No, mira, si me dices mi medida, te ganas la carterita, ¿vale?